Música Mi nombre es Edwin Pérez, director de la Fundación Artístico-Musical Creciendo, en esta ocasión visitando este bello municipio de Samaniego contentos de volver, hace seis años que no veníamos y ahora con esta nueva institución, una institución realmente formada, establecida desde los parámetros más altos de formación musical y artística como es nuestra fundación Creciendo Sí, desafortunadamente en esta temporada de gobierno pues le han dado duro a la cultura y sobre todo a la banda es por eso que la banda es propia, la banda no es de la alcaldía no venimos con ningún apoyo de la alcaldía ni gubernamental es un trabajo netamente de padres de familia y personas que le han querido apostar a estos muchachos como músicos y como fundación Música 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 Mi nombre es Anselmo Legario Delgado Pinchao soy el director de la banda 28 de junio del municipio del Contadero muy buena la experiencia, nosotros decidimos tocar unas obritas una obra antioqueña, Ángela Ternura y estamos también representando dramáticamente o sea con el vestuario adecuado una obra muy bonita que es hecha a una madre representando toda la ternura del campo antioqueño a todos los nariñenses, a todos los músicos nariñenses que de pronto pues Samaniego antes de verlo como un concurso, como una calificación de verlo como una forma de compartir la música de compartir culturas tanto del norte, del sur, del centro, que se yo de la costa pacífica es un encuentro de artistas aquí en el municipio de Samaniego no importan las calificaciones importantes Hola, buenas tardes, mi nombre es Simón Chamorro soy percusionista y vengo de la banda B en el municipio de Mayama, Armonías del Chambú como siempre encantadísimos con el buen clima de Samaniego la gente como siempre, muy amable estamos gratamente agradecidos con el municipio hemos tenido bastantes experiencias antes gracias a Dios nos ha tocado una más esperamos que nos vaya muy bien la verdad es un buen municipio y agradecemos a la gente por su... ...de la banda participa él se vive como un ser presentido humanista monómano y amante de las expresiones artísticas gusta de conocer otras culturas y apasionado por la música del mundo banda fiestera tradicional de la ciudad de Pasto ¡Gracias! 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 Hola, cordial saludo mi nombre es Hernán Sánchez soy el director de la Escuela de Música del Municipio de La Unión y en esta oportunidad venimos a representar a nuestra querida venta quemada con una banda infantil, la banda sinfónica infantil Aurelio Arturo bueno, en mi experiencia y como director pues he tenido pues una grata fortuna de tener el recuerdo de tener la formación y de tener todo este bagaje musical de esta linda tierra como ha sido Samaniego y del concurso, porque el concurso, gracias al concurso he tenido mi formación, he tenido mi experiencia y es lo que hacemos y es lo que vivimos hoy en día, gracias al concurso departamental de bandas de aquí de Samaniego somos lo que somos y nuestros procesos musicales han ido creciendo grandemente no quiero terminar sin antes mandar un gran saludo a esta gran tierra y a nuestra tierra, a la unión, a nuestro señor alcalde al cual no ha escatimado esfuerzos para que nosotros estemos acá y gracias hoy en día tenemos un proceso muy fortalecido y por eso estamos hoy en día aquí representando a nuestra linda tierra muy buenas tardes, yo soy el director de la banda del municipio de La Llanada de categoría básica bueno, en el concurso he tenido la fortuna de participar durante muchos años y cada vez es mejor, la organización, la preparación cada vez es mejor la atención a las bandas cada vez es mejor y pues la verdad muy contentos, los chicos lo disfrutan mucho desde que llegan a Samaniego ya dicen que la experiencia que van a vivir es algo muy bonito y estamos muy felices de estar participando aquí otra vez los chicos tienen un proceso largo algunos llevan 5 años, otros 10 pero pues realmente la vida de adultos de muchos ya a veces los separa un poco de la música el estudio, el trabajo y pues en vacaciones normalmente ellos buscan la forma de volver a la pasión que es la música y les gusta y pues normalmente el tiempo que tienen en vacaciones es alrededor de 3, 2 o 3 meses Buenas tardes, mi nombre es Estefany Zúñiga me toco el saxo barítono y pues esta es una de las experiencias más bonitas que uno puede tener pues en toda la vida, es algo único y pues esta tarde fue muy bonita la verdad muchas bandas con mucho talento y pues sobre todo nosotros ¡Gracias! 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 Buenas tardes, mi nombre es Luis Antidio Romero soy el director de la banda Armonías del Chambú del municipio de Mayama queremos compartir el abrazo musical con todas las bandas con todos los que se han presentado en este gran evento este es el, digamoslo, el pedal para que las bandas se preparen para que las bandas vengan a demostrar su cultura y el abrazo con todos los municipios de nuestro departamento de Nariño Mi nombre es Wilson Ortega Chávez director y fundador de la banda del corregimiento de Cabrera del municipio de Paso, banda fiestera tradicional en realidad estamos muy complacidos de estar nuevamente en la reactivación ya cultural de manera presencial y estamos en realidad muy felices de haber vivido esta experiencia luego de tantos años de ausencia aquí en el escenario de Samaniego extrañando mucho a la cálida gente de acá la cual le brindo un abrazo muy fuerte Música 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 Buenas tardes, mi nombre es Angela López, soy integrante de la banda fiestera del Corregimiento de Cabrera, municipio de Pasto. La experiencia con la banda es bastante chévere, ya llevo tocando el instrumento saxofón desde los 13 años aproximadamente. Este es un grupo muy animado, el profe nos ha dado su gran apoyo y nada, felices de estar acá. ¿Qué te parece Samanillo? Es un municipio muy acogedor, la gente es muy linda acá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!